basada en el manga de Nubohiro Watsuki y mejor conocida en hispanoamérica como Samurai X en mi opinión esta es la mejor adaptación de un manga slash anime a la pantalla grande lo más que me gusta de Rony Kenshin es que no solamente es una buena adaptación es una buena película se vale por sí sola aunque tú no estés familiarizado con el manga o el anime sin contar una que otra cosita que le restan un poco porque tienen que adaptarlo del manga como tal fluye súper bien esto tú lo podrías ver como una película de época japonesa se siente tan bien y la historia tiene tanto peso dramático y tanto peso emocional ahora como adaptación está en la friki madre la película es fascinante el casting desde Rony Kenshin hasta Ginés la historia tras renunciar a usar su espada para matar Kenshin Himura se encuentra con un copycat killer que está matando a su nombre el trabajo que hicieron como adaptación en esta película es tan increíble desde los vestuarios las coreografías como hacer que algo que anime una hiper versión se sienta real pero a la misma vez fantástico a la misma vez como que súper brutal casi sobrehumano pero aún creíble ese es uno de mis aspectos favoritos del filme todo lo que es vestuario, la cinematografía, este filme luce hermoso, luce como una película no solamente como una adaptación los cambios que hicieron para que fuera se sintiera más realista son eficientes son efectivos y son importantes para esta encarnación de la historia los personajes mantienen el look del manga y del anime es un filme pero sin dejar de ser realista la música está en la madre el único tema que no me encantó es el de Taquede y es porque se repite mucho pero sin contar ese tema la música está excepcional un poquito la acción un poquito shaky un poquito sobre editado en algunos momentos pero eso es lo mínimo esto es un filme que a mí me encanta un poquito más largo de lo necesario también y el personaje de Sanosuke es un personaje que es necesario tenerle la historia verdad porque está adaptando el manga pero definitivamente se siente raro en la narrativa de la historia aquí yo hubiera preferido que este personaje no saliera simplemente estuviera de fondo y quizás introducirlo en una segunda película sin embargo como lo adaptaron a este filme es efectivo que quizás yo no quisiera que fuera así es una de las cosas y como el filme lo trabaja y lo ejecuta son otros 20 pesos y en mi opinión lo hicieron muy bien yo creo que esto sigue siendo a la fecha la mejor adaptación de un manga slash anime pero independientemente de eso Rufo Anikenshin es un peliculón está para alquilar y comprar en Prime Video si te gusta el anime y no has visto todavía esta adaptación live action te la recomiendo no te vas a arrepentir tiene tantos buenos elementos y destaca tanto como filme más allá de como adaptación que no hay forma de que no aprecie el trabajo hecho y la dedicación y el cuidado a detalle que hicieron con este filme y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok yo le voy a dar a Rufo Anikenshin una B+. Pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de Youtube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!